El Ejército de la Comunidad Acabas un Santiago 7 por aquí, y ahora mismo, ni con el tren plificado a la antena, te casi te restato. Santiago negativo, y lo único que he alcanzado a confiar es 14 Bravo Charlie. No sé si es también indicativo tuyo o el de Luis, porque bueno, Luis también es 14 Bravo Charlie y Alfa Romeo. Pero nada, las condiciones están bastante desfavorables, está bastante malo la propagación, porque ahora mismo, pues fíjate todo en cosas de segundos, de un Santiago 7.9 está haciendo Santiago 0. Me imagino que a mí me sucederá lo mismo. No obstante, yo mantendré por aquí en Cuba State, Roger. Madre, madre, lo que he tenido, lo que he tenido, Maxi Milano, yo estoy escuchando muy bastante, ¿eh? Porque normalmente la propagación está bastante malo, porque yo estoy escuchando muy bastante, muy bastante, estoy escuchando un poquito de oído de fondo, estoy escuchando malo, porque la propagación está bastante nula, nula. Madre, yo estoy de porza, ni indicativo. 14 Radio Calipapa, 0.38. 14 Radio Calipapa, 0.38. 14 Radio Calipapa, 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 14 Radio Calipapa Si. No, 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 no. No, 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 no. Un momento, la tele está en la división, un momento. Ok, yo estoy en el chaleo, yo voy a ir. Yo he entendido un máximo que llegaba aquí 57, 56. Sí, sí, sí. Me estaba llegando 57, 56 por acá, amigo Massimiano, del lado de Madrid. Y tiene el amigo Rafa, me estaba pidiendo, preguntando. No sé si era amigo Rafa o alguien. ¿Qué estaban preguntando? Si tú lo conoces, el amigo... ¿Qué estaba llamando? 30, el amigo... Dios mío, no me acuerdo, no me acuerdo. Pedro, sí, sí, Pedro, me estaba preguntando si tú eras la 30 Lima Oscar 29, 19. Pero no sé si fue después. Ok, amigo Massimiano, yo estoy haciendo una pequeña grabación porque te he escuchado llamando. Estaba llegando bajito y después ha subido muy fuerte la propagación para mí, ¿eh? Ok, Massimiano, estoy escuchando también alguien que estaba llamando, pero bajito. Si me escucha, Massimiano, cambio tuyo. Ok, Luis, como siempre, a usted le copio aquí con muy buena señala. Y más ahora que le he puesto el preamplificador de la antena, se está allí en la 728. Porque al amigo que solicitó llamar le copie un momentito Santiago 79. Y cuando le digo que le he recibido, vuelve el cambio y yo le copiaba, ¿ah? Sí, Santiago, he puesto el cacharreto este, lo he enchevado porque es muy bueno. Y aún así aumentaba el nivel de 7 QRM, pero su modulación, nada, nada. Es muy bajito. Lo único que acá se ha confiado es que era Alfa, me voy a bocharle. Ahí yo le hice el comentario que si era 14, me voy a bocharle Alfa Romeo como Luis, como usted. Entonces, ese ha sido el comentario y se ha ido pero al fondo del pozo. Que ya este puesto del cacharreto este a 30 meses el copio y no lo respetaba a su modulación. ¿Cómo se lo copiaba? Estaba llegando bien. Un momento. Yo estaba yo solicitando para ver si me copiaba y tampoco me recibía. Siento está muy, muy extraña la propagación de esto. Jueves para acá, muy mala, muy mala. Será por segundos y luego se va. Yo era para preguntarle, porque estaba mirando al internet. Tengo que decirle un QRM, pero yo muy poco sé de internet. Mi niña lo estaba mirando. Lo que tenía de 14, Bravo, Alfa Romeo, Charles 381, los videos. Inclusive estuve viendo un video que ha puesto a un amigo de Santiago de Chile, ¿ah? Que le encontraba un Santiago 7-9 desde Santiago. Y no me acuerdo la fecha, ¿no? Porque ayer lo estuve mirando en el ordenador en línea. Una tableta letra, que es un ordenador en plano. Y bueno, le digo, a mi hija busca por ahí. A lo mejor Don Luis ya ha colgado el video que estuvo grabando la vez anterior. Y digo, a lo mejor está por ahí y salgo yo, pero no... Es negativo. Yo no sé si la propaganda nos ha mantenido Don Luis. Si ahora ha sido todo el comentario QSL. O nos ha jugado a la pasada de siempre. Que me escucha en Santiago 5-7 y de repente ya no me escucha. A ver, hace parante de Bayer. Si, si, no hay problema. ...a la isla canaria. Y de golpe va a entrar contra la isla canaria. Y ahí se le va a entrar. Pero después lo ha entrado otra vez. QSL. Si, puede ser. Muy bien. Nosotros no hemos escuchado a los canarios. Que a veces lo escuchamos muy fuerte por acá. Pero esta tarde casi nada. Ninguno es de Canarias por esta tarde. Ok, Pedro. Te he escuchado 5-5 por acá. Y claro, como soy con el aparato haciendo un poco de grabación. Que ahora la pondré después en la pantalla de internet. Ok, Pedro. Bueno, con permiso a todos, Pedro. Le voy a enviar el camión al amigo de Charly para ver si está rescatado. Charly, te envoie el micro. Me hace rápido porque creo que hay otras personas. A ti, Charly. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y por tu componente. Y saludemos, cordiales. Lo mismo te digo. ¡Cúntale! Un saludo. Un saludo. Mostly por su saludar. Y hasta hace otroligo. Buenas noches. No pasa el cambio a este barrio porque creo que está viendo otra estrella. Ok, 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 muchas gracias Ok, ok, tomo el cambio a José María La amigo Charlie también dio el cambio Pero me parece que tú no lo has descartado Ok, José María, para ti va el cambio, Sevilla, buena noche Ok, ok, la he escuchado Pero está fuera de sintonía, amigo José María Está fuera de sintonía Por eso que es difícil de escucharte Uno cuando estamos en frecuencia Pero sale un poco de frecuencia Me parece que sale casi 20 Hz por bajo de la frecuencia Ok, José María, para ti va el cambio Pero no le hace, ¿eh? Cuando estamos alguno así Podemos cambiar la sintonía o la frecuencia Y claro, te escucho Para adelante, amigo José María Ok, ok, muy bajito la señal de radio ahora José María, me parece que esta tarde La aprobación no está muy, muy buena Y claro, como es ya de noche Es casi la 11, la medianoche Me parece que es muy tarde, ¿no? Bueno, José María, un abrazo 73-51 Y como no he escuchado a un amigo Charlie Te envío de su parte Los saludo Amigo la 14, la homeo Charlie Papa 038 Ok, vamos a ver del lado de Madrid El amigo de Madrid Si está en sintonía Massimiliano Si no, ¿quién está solicitando? El amigo Pedro Si está Massimiliano Madrid Para adelante No Massimiliano Madrid Hola No, no contesta Y después va a salir como una bomba Ok, Pedro Para archivar el cambio Si me escuchas Venga, no quiero Me quedo en curte Bueno, un saludo Un saludo Muchos días por aquí Para haber encantado hablar con vosotros Con Charlie Amigo Charlie Contigo Y Con compañeros que se han sido por ahí Un saludo Que me quedan en curte Feliz De la noche Venga, hasta la calle Ok